Un 30 de mayo, nació el hijo de la primera paciente trasplantada de hígado en un hospital público de nuestro país. Por ello mañana, es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Con ese mensaje de esperanza y focalizado en la vida, que se hace posible con este gesto solidario y de amor, en Tucumán, de la mano del Cucai, comenzaron hoy las actividades, la concientización, su presencia en la plaza. La idea es que esto sea un acto comunitario, que la gente participe, tal es así, que en breve van a llegar jugadores de Atlético Tucumán, de San Martín y los Pumas, vamos a ver qué va a pasar con eso, porque hay muchos que los están esperando. Pero la idea es conjugar todos estos elementos y que todos participemos de esto, que es la importancia de la donación de órganos. Tucumán es una ciudad donante, la comunidad es donante. Tenemos un importante número de gente que está en lista. Exacto, es importante el número de listas de espera en Tucumán, es de 300 pacientes para renales, pero también tenemos más de casi 50 pacientes trasplantados en el Hospital Padilla. Tucumán es una provincia donante, dijo la jefa del área de capacitación y extensión del Cucai TUC. Hoy, con diferentes stands, se hizo hincapié en la información, con el objetivo además de disipar dudas al respecto. Es importante, la comunidad ya sabe la importancia de esto y de ser donante. Hay que acercarse, hay que decidirse y reafirmar lo que le dice la ley nacional de que todos somos donantes y apoyar esto. Licenciada, ahí vemos que además hay stands de información, la idea también es que la gente se saque las dudas y se rompan algunos mitos que hay alrededor de la donación de órganos. Exactamente, los mitos han ido derribándose, porque cada vez más hay mucha participación. Nosotros estamos con muchos eventos permanentemente comunitarios y trabajamos intensamente también en los centros de atención primaria, en las escuelas. Las escuelas es un factor muy importante porque se vienen haciendo trabajos muy lindos sobre la donación de órganos, incluso en el nivel inicial.